Bueno, vamos a ver los otros dos problemas, el 5 y el 6 El valor de una cámara es de 9.300 Si la tienda departamental A la ofrece a un tercio bajo suelo original y la tienda departamental B la ofrece con un descuento del 35% determina en cuanto la vende la tienda A y en cuanto la vende la tienda A Bueno, si la tienda A la ofrece un tercio bajo el precio sería ¿Cuánto le da esto? 6.300 A 3.099.69 Si lo saco al punto 33.33 Ah, ok. ¿Y directo? Directo sería 3.100 más Porque es un tercio nada más Exacto ¿Cuánto le dijiste? 1.100 6.200 Exacto Ah, mira, 1.300 Por este factor Deben dar 6.200 pesos Ah, ok Sí, para responder directamente a la pregunta que nos hicieron ¿Y en la tienda departamental B? Y en la tienda departamental B, pues, el precio sería de 35% ¿Y en la tienda departamental? ¿Y en la tienda departamental? ¿Y en la tienda? ¿Y en la tienda? Sí, para responder directamente a la tienda departamental B, pues, el precio sería de 35% ¿Y en la tienda departamental? Y de una vez el número 6, de 150 pantalones en una tienda de ropa, el 90% de esa cantidad se vendió a 300 y el 10% de 150 se vendió a 140. Calcule el importe de venta con los pantalones vendidos a 300 y a 240. Entonces, fíjense lo que se hace aquí. Si se vendiera un pantalón a 300, ganaría 300. Si se venden todos, ganaría 600. Entonces, es la cantidad de pantalones por ese precio. Entonces, la venta, en este caso, 150, el 100% por el punto 9, es la cantidad de pantalones que se vendió a 5. Y después, ¿por qué que sea? ¿Hacemos el mismo procedimiento? Si sube, el planteamiento quedaría así. 50 por punto uno da 15 pantalones, después por 240. ¿Cuánto? 36. ¿Cómo llegó la propuesta a la 184? ¿Por qué? A mí te lo puse. ¿Por qué? No me dio a mi hora de estar aquí. Gracias. Gracias.